Soy Laura Romera, socia y directora de Imagen, Comunicación y Marketing 3.0 de Infinity Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a la tercera edición de Hotel Experience y por supuesto a todos El Hotel Portafira de Barcelona fue el escenario del último Hotel Experience del año 2012 En esta ocasión dedicado al equipamiento, la tecnología y la comunicación O equipamiento, más tecnología, más comunicación Infinity Inner cerró así con este encuentro de lujo el ciclo de conferencias del año pasado Una vez más Open Style estuvo allí El desarrollo sostenible en el sector, las tecnologías de alta eficiencia con gas El ahorro de costes y el aumento de la productividad El geomarketing, el poder de la comunicación en el sector O cómo sacar provecho de muebles funcionales en la gestión hotelera Fueron algunos de los temas que expusieron los ponentes Amplios debates y mesas redondas complementaron la jornada En la cual el público tuvo la oportunidad de participar como un ponente más Les ofrecemos a continuación un pequeño resumen de algunas de las entrevistas que realizamos durante el encuentro Yo creo que el hotel ideal es el que está lleno Ese es el hotel ideal porque es donde realmente coinciden mi trabajo El trabajo del cliente del que te ha hecho el encargo Yo creo que un hotel donde la gente se siente muy a gusto Ahora debatíamos sobre si es mejor encontrarse como en casa O precisamente al revés, darle experiencias diferentes Pero los últimos 15 o 20 años he visto un cambio tan importante en España Que la gente aquí poco a poco ha aprendido Que un hotel es mucho más que un lugar para turistas Un hotel es el encuentro para cualquier evento grande, pequeño Un hotel es donde el visitante tiene que sentirse como en casa Y España es uno de los países con más turistas de todo el mundo Y para mantener al nivel la gente ya entiende que hay que cuidar a su cliente Mejor que si estaba en casa Y yo pienso que ha venido aquí un poco más lento Que en otras partes del mundo Donde hoteles de 5 estrellas han sido muy habituales En el oriente extremo, como ejemplo En Singapura, en Taiwán, en China Estos países que siempre han tenido mucho corazón para el lujo Ahí había detalles que todavía no conocemos Aquí en Dubái hay hoteles que tienen estrellas Cantidades de estrellas que no conocemos aquí tampoco Igual que nuestros oficiales son fantásticos Pero poco a poco hemos visto que hoteles en España Ya han cambiado muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!